Presentamos, Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios Magisterio del Cesar y del Municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Y su Presidente Jorge Luis Rivero Larios Pues bien, el Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva Ministerial 11 del 29 de mayo Orientaciones para la prestación del servicio educativo en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 Trabajo en casa, calendario escolar, modelo alternancia Frente a esto, podemos decir que el Ministerio nuevamente descarga toda la responsabilidad En las Secretarías de Educación de los entes territoriales certificados Y en efecto, a los directivos docentes y maestros que le han puesto el pecho a la brisa Con gallardía a la crisis La emergencia sanitaria obliga a acordar y hacer un replanteamiento del año escolar El gobierno en las normas expedidas orienta estrategias, metodologías y actividades Pero no se plantean con claridad y precisión las garantías para su ejecución Es muy notable el tono ponciopilatesco de las orientaciones que da el Ministerio en esta Directiva En cuanto a la modificación del calendario escolar y otros asuntos como Orientaciones para continuar el trabajo académico en casa Orientaciones para un retorno gradual y progresivo a los establecimientos educativos Directrices para la organización de los calendarios académicos 2020 Según el Decreto Legislativo 660 FECODE ha invitado al Gobierno Nacional a concertar sobre estos asuntos Pero es muy claro que no quiere escuchar a las organizaciones sociales Tal como lo había manifestado FECODE en su oficio del 6 de mayo Es necesario hacer un pare para concertar y reconocer que no es un año académico normal Es atípico por consiguiente la preocupación no puede reducirse a cumplir las 40 semanas de clase con estudiantes Y las 52 semanas entre los directivos y docentes Así las cosas y en área de defender nuestro derecho a la vida Debemos estar atentos a las orientaciones de FECODE Por otro lado, decirles sobre el CIGED Que atendiendo las orientaciones dadas por FECODE Donde confirman que el plazo para actualizar y diligenciar el formulario del CIGED Hoja de vida y declaración de bienes y rentas Para los servidores públicos de los entes territoriales El plazo es hasta el 31 de julio del 2020 Por lo anterior, le decimos al Magisterio que puede desarrollar el proceso Sin premura y presión del tiempo Obviamente sin dejarse vencer las fechas establecidas De igual manera, desarrollamos reunión de salud con la FOSCAL CUC Fundación Médico Preventiva Donde se siguen exponiendo las quejas por parte del Magisterio Por la pésima prestación del servicio médico asistencial Hemos venido exigiendo el cumplimiento de los términos de referencia Estipulados en el contrato En lo concerniente, en la entrega de medicamentos La reactivación de las citas con especialistas, cirugías, entre otras Realizaremos una próxima reunión virtual con todos los presidentes De las seccionales de ADUCE SAR En aras de que cada subdirectiva exponga la situación de salud De su respectivo municipio Finalmente, el Comité Ejecutivo de FECODE Orienta actividades de protesta desde nuestras casas Los días 4 y 11 de junio Y con plantones de no más de 50 personas Con todas las medidas de bioseguridad En cada ciudad Frente a alcaldías Gobernaciones En el entendido Que el Gobierno Nacional Continúa expidiendo decretos Legislativos Que atentan contra los derechos laborales Pensionales Y prestacionales De los trabajadores De igual manera El incumplimiento de los acuerdos entre FECODE Y el Ministerio Estaremos atentos A las orientaciones que saldrán A través de una circular Expedida por FECODE Para las actividades del 4 y 11 de junio Compañeros que tengan Un buen resto del día Muchas gracias La actualidad es laboral La presenta un directivo de la CUT Prácticamente el presidente Iván Duque Ha levantado ya la cuarentena Desde hace 15 días Y ahora a partir del próximo lunes Con absoluta seguridad El 90% de las actividades Productivas Prácticamente han quedado Normalizadas Esta es una situación Absolutamente irresponsable Lo hace en un momento En el cual el número de contagios Se ha venido acelerando Así como el número de muertos Y ya se ve Venir De que El sistema hospitalario No va a poder resistir Ese colapso Derivado exactamente Ya de la utilización De las camas Y las UCIs No hay suficientes UCIs Para atender esta población Que se debe venir Va a ser bastante La que va a requerir Los servicios médicos De tal manera que debemos Establecer que el primer responsable De esta situación Es el presidente Duque Ha preferido la economía Por encima exactamente De la salud Y la vida de la gente Igual hizo Trump En Estados Unidos Y ya tienen 100 mil muertos Allí De ciudadanos Americanos Y lo mismo ha hecho Bolsonaro en Brasil Y ya tienen más de 30 mil muertos En Brasil De tal manera que Esa es desafortunadamente La situación A la cual nos vamos a ver Abocados Repito Por una decisión Absolutamente irresponsable Del presidente Duque Nos queda entonces Como única circunstancia Es que nos protejamos Porque el gobierno No lo va a hacer Y los que van a sufrir Los mayores estragos Desafortunadamente Son los trabajadores Las familias De las clases pobres En Colombia Que son los que tienen Que salir O a trabajar O a conseguir su sustento El otro tema Que se ha venido mirando En estos días Es el tema Del desempleo Acaba de generarse La cifra Escandalosa Del 20% Del desempleo A nivel nacional Y de prácticamente El 24% En las 13 ciudades Más importantes Del país Donde se genera El mayor desarrollo Económico Del país Esto es Previsible Se veía venir Es la El resultado De la combinación De una recesión Económica Que se veía venir Más la pandemia Con la cuarentena Pero adicionalmente Y este es el aspecto Que quiero aquí Resaltar En el día de hoy Una actitud Irresponsable De parte del gobierno Frente al tratamiento Que debería dar A la situación Obviamente De la pérdida De ingresos Por la cuarentena Que se desarrolló Desde que se desarrolló La cuarentena La central unitaria De trabajadores Envió Un comunicado Inmediatamente Al presidente Duque Y al ministerio Del trabajo Señalando exactamente Lo que se veía venir Por la pérdida De ingresos De la gente Que estaba en cuarentena En principio Del sector informal Y los cuentapropistas Pero en segundo sentido De los desempleados Que venían ya Y de los que se podrían Ocasionar Por una actitud Irresponsable De los empresarios Al querer trasladar Siempre Como lo han hecho Históricamente Los problemas Y las crisis Directamente A los trabajadores Le dijimos Al gobierno Hay que mantener Los ingresos De los trabajadores Del sector informal Y los ingresos De los trabajadores Formales ¿De qué manera? Unos Mediante la renta básica Universal Es decir El equivalente A un salario mínimo Que es lo que han venido También reclamando Una serie de parlamentarios 54 senadores Acaban de presentar Exactamente El día miércoles De esta semana El proyecto de ley Por el cual se crea La renta básica De lo equivalente A un salario mínimo Que cobijaría A 30 millones De colombianos Entonces Nosotros decíamos Desde ese momento Renta básica Universal Para esos trabajadores Informales Que han perdido Sus ingresos Y para el sector Formal De la economía Levantamos Exactamente La petición Que empezó A acompañar A copia En su debido momento Que era Que el Estado Debería Pagar las nóminas Especialmente De todas las empresas Pequeñas Medianas Y microempresas En el país Que son los Responsables Del 80% Del empleo Esto lo veníamos diciendo Desde el momento En que conocimos Como otros países Perú Alemania Dinamarca Reino Unido Garantizaban El pago De las nóminas De todas las empresas Del país Para que esos trabajadores Primero No perdieran El empleo Y segundo Mantuvieran Sus ingresos El gobierno No lo hizo Hizo unas medidas Absolutamente Insuficientes Y tardías Y por tal motivo Terminaron los empresarios Despidiendo A los trabajadores No hubo ningún Subsidio De parte del Estado Para esas pequeñas Medianas Microempresas Y por tal motivo La tasa de desempleo Se vino arriba Desafortunadamente 5,3 millones De colombianos Han perdido El trabajo Formal E informal Y han entrado Exactamente En la categoría De el empobrecimiento Acelerado Se presagia Entonces El empobrecimiento Y la hambruna En el país Por una mala Política del Estado Por no querer Absolutamente Invertir En una situación Muy especial En el país Que se veía venir Que fue alertada Por la central Y obrera Especialmente Por la central Unitaria De trabajadores Y prefirieron Exactamente Que la gente Estuviera En esta condición De desempleada Y sin ingresos Repetimos Colombia Necesita exactamente Que el Estado En este momento Le dé recursos A la gente Ingresos Adicionalmente Porque solamente Con ingresos Se puede reactivar El consumo Y por tal motivo Reactivar la economía No se están haciendo Las cosas como son Y por tal motivo Llamamos desde ya A que esto Sea cambiado Actitud distinta Ha hecho el gobierno Frente a los banqueros Y a los grandes empresarios Especialmente extranjeros Con los cuales Ha sido absolutamente Generoso Las cosas Tendrán que cambiar De aquí en adelante Colombia No podrá seguir Siendo la misma Y tenemos Evidentemente Que empezar A levantar Las banderas De que el Estado Debe salir exactamente A reactivar La economía Como el elemento Central de esto La mano invisible Del mercado Ha fracasado El modelo neoliberal Está fracasado Y necesitamos Exactamente Cambiar a la gente Que hoy Persiste En aplicarnos Las mismas políticas Que ya han fracasado A ducesar Vela por la defensa De los docentes Les presentamos A nuestro Invitado Especial Saludo cordial Al magisterio Del departamento Del cesar De parte De nuestra Federación Colombiana Trabajadores De la educación De parte De nuestra asociación Educadores Del cesar Y por supuesto De nuestro movimiento Renovación De formación Quienes Habiendo presentado La evaluación Con carácter Diagnóstica Formativa SDF Que inició En el año 2018 Y se desarrolló En el 2019 No la aprobaron 8000 educadores Que potencialmente Serían beneficiados De los cursos De formación Les informo A los educadores Del departamento Del cesar Aquellos Que aparezcan En este listado De las convocatorias De cursos De formación Se abrirán Dos sedes Con la Universidad Francisco De Paula Santander Una En la ciudad De Valledupar Y estará Coordinada Por quienes Habla Milet Cadena Dita Mi teléfono Es 314-551-5499 Y la segunda Sede Estará En la ciudad De Agua Chica Esta Estará Coordinada Por la especialista Aline Uribe Pérez Y el teléfono De la profesora Es 313-302-3093 Esta Es una importante Información Para todos Los maestros Que se encuentren En el listado De convocatoria De los 8000 Docentes En espera De los cursos De formación El segundo Tema Compañeros Como directiva De ADUCESAR Que quiero Hacer referencia Es el llamado A las autoridades Nacionales Departamental Y municipal De activar Los protocolos Y medidas De seguridad Con los casos Que se han Recudecido Sobre el maltrato De las mujeres A las mujeres A las niñas Y a los niños En época En época De pandemia Es un sos Por los Por los momentos De cifras De violencia En el lugar Es un grito De auxilio Las mujeres Son uno De los grupos Más vulnerables En los momentos De crisis La crisis Ha sido La crisis Ha sido Demuestra El desempleo Entre las mujeres Se disparó Desde el mes De marzo Y es Cómo se explica La mayor parte De la tasa De desocupación Del país Que llegó Al 16,46% En este mes Le pedimos A las autoridades Respeto Por el derecho Al trabajo De todas las mujeres Hay maestras En nuestro departamento El Cesar Que los alcaldes Y secretarios De educación La han dejado Sin trabajo No teniendo en cuenta Que la gran mayoría Son madre Cabeza de hogar Es la protección Por parte del Estado A la mujer Y de pasos A la niñez Porque esos hijos De maestras Quedan Sin protección Sin sueldo Las madres Exigimos a la autoridad Nacional y departamental Ayudas oportunas Y protección Para las mujeres No la queremos agredida Tampoco sufrida Ni muerta Por las mujeres Exigimos respeto Por la vida La paz El trabajo decente Exigimos políticas claras Por parte del gobierno Que vayan en beneficios Para la mujer Y para un mejor futuro Un abrazo fuerte Firmeza Confianza Y lucha Se despide de ustedes Milet Cadena Dita Muchas gracias por escuchar Aducesar Vela por la defensa De los docentes Este es el tema Del momento Hola amigos ¿Qué tal? Recibo un fraternal saludo De parte de la Subdirectiva De la Central Unitaria De Trabajadores Seccional Cesar Sea esta la oportunidad Para agradecerles A todas Y a todos La gran oportunidad Que hemos tenido Para compartir En todos Estos días Anteriores En los cuales Hemos estado Haciendo diversas Reuniones Con todos los Gremios Y sindicatos Del departamento Del Cesar Y la ciudad De Valledupar Es así el caso Como nos hemos estado Reuniendo con compañeros Del gremio de la salud De la educación De los compañeros De mineros Los compañeros De entidades privadas Y de entidades oficiales De igual forma Reiterarles La gran invitación Que tenemos Para esta próxima semana Cuando nos estaremos Reuniendo Con los presidentes De los diferentes Sindicatos El día jueves 4 de mayo A las 4 de la tarde Vía Virtual Como lo venimos Haciendo Y el día Viernes 5 de mayo A las 4 de la tarde También Por ese mismo Medio Con todos Los estamentos Que hacen parte Del gran Movimiento O comité Departamental De paro Para el departamento Del Cesar Ya están circulando Las diferentes Invitaciones Y esperamos Que nos puedan Acompañar Para allí En esos dos Grandes eventos Compartir Todas las situaciones Que se vienen Presentando En medio De esta situación De crisis Hospitalaria Que estamos viviendo A todos Y a todas Muchas gracias Por las participaciones Que han tenido Y recuerden Que los esperamos En estas dos Grandes Fechas Que vamos a tener Muchas gracias Aducesar Vela por la defensa De los docentes Hemos llegado Al final De Aducesar Somos todos Cordial invitación Para una nueva oportunidad Gracias Por la atención Presentamos Aducesar Somos todos Programa institucional De la Asociación De Educadores Del Cesar Aducesar Aducesar Vela por la defensa De los docentes